¡Hola! ¿Cómo están gente? Estamos aquí con otro video más para mi canal Papucho Esta vez es una video reacción de una presentación de una consola muy esperada por todos Es nada más y nada menos que la Playstation 5 Todos han estado esperando demasiado desde el lanzamiento de la Playstation 4 Todos han estado imaginando los diseños de la Playstation 5 Muchas teorías, todo, todo, todo Y ahora sí, Sony al finalmente nos muestra cómo sería la hermosa Playstation 5 Vamos a verlo Joder que estoy emocionado A ver, ojo Ojo, ojo Olo, vergo Ah, ya, mira Así en plan tipo nanotecnología Mira Que buen efecto Allá Así en plan Se está formando la Playstation 5 La consola Para la consola Mira, mira Ojo, ojo Se está modeleando Se está modelando Mira, a ver Se abre, se abre Uy, parece otro universo Ojo Que buena música Olo, verga Allá está el mando Allá está el Olo, verga Parece Parece un modem Ya sigamos bien Pero ojo Ese es el lector Blu-ray Me imagino Buena música A la verga Güey, güey, güey O sea Pero no Sinceramente Parece un router Un modem, güey Pero Pero con ese mando Ese mando Para mí es hermoso PlayStation 5 El logo, güey El logo Yo ya lo había visto El logo Ya lo había visto ¿Qué diseñadores Tan flojos? A ver, continúa Continúa, continúa, continúa Tengo muchas expectativas Para esta nueva consola Ah, mira Ahí se carga PlayStation 5 PlayStation 5 Edición digital ¿Qué tal? Control Ah, la estación de carga La cámara, güey La cámara Uh Mis headsets Media remote ¿Qué me estás vendiendo Un televisión? ¿Qué? Un televisión Hola, verga ¡Ay! Ese sonido Güey Ese sonido Es bien nostálgico, güey Ya miren Ojo con esto Parece un modem, güey No me engañes Parece un modem Ya miren Mis amigos me han avisado Del directo, güey Y yo logré entrar Justo cuando ya estaba finalizando Vi que habían presentado muchos juegos Por ejemplo, ahí puede estar este El Un nuevo videojuego de Spider-Man Spider-Man Miles Morales Creo que se llamaba Así me dijeron O Y hay más Y hay muchos remakes De videojuegos Pero Pero no ha dicho el precio A ver, ¿cuánto va a estar el juego? ¿Cuánto va a estar la PlayStation 5? A ver Ojo que no No va a estar barata Oh, ya Pero Para que no quede Para que este video no quede tan corto Voy a reaccionar algunos memes Porque ahí me imagino Que habrán hecho unos memes A ver, vamos a revisar La nueva consola de Sony Me recordó a cuando buscabas En Google Xbox 720 En el 2013 Es el viejo Jenkins Ay, se pasan de ver Oh, lo verga ¿Sí encaja? Sí encaja, güey Yo ya tenía la PlayStation 5 En mi casa Y no lo sabía ¿Pero qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Valió la pena la inversión Pero ya tengo la PlayStation 5 Ahora disfrutemos Hasta acá me llega El olor a la pobreza PlayStation 4 Me distingo Por mi propia personalidad Y mis potentes turbinas PlayStation 5 Soy un router Con el mando de Xbox Ay, güey Es verdad, güey Parece un router, güey Bueno Yo creo que lo vamos a dejar Hasta acá Ya, sinceramente Ya con esto Me maté de risa Espero que a ustedes También les haya gustado Ya saben que si les gustó Mi video Pueden apoyarme Con un like Suscribirse Suscríbete Dale like Comparte Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.